Saludos desde nuestro canal. Desde hoy iniciamos una nueva etapa en los medios de comunicación con la emisión de un nuevo informativo y las noticias que más destacan dentro de la actualidad local. De momento el nuevo espacio tendrá carácter semanal y a través de él iremos dando cuenta de todo aquello que por su interés suscite nuestra atención. Entre los últimos acontecimientos de los que nos hemos hecho eco se encuentra la presentación de la revista Memoria, una revista publicada por los amigos y amigas de las escuelas hogares. La presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento Primero de Cabeza del Buey con la asistencia de nuestra alcaldesa Ana Belén Valls y posteriormente pues en el hogar Escuela Hogar San Vicente con la asistencia de su directora, alumnos y público invitado. La impresión de la revista la ha llevado a cabo la Diputación de Badajoz previa a gestiones en de la Alcaldía para dicho fin. El diseño y montaje ha estado a cargo de Ricardo Alcántara. La publicación contiene el trabajo de esta asociación desde el año 2011 hasta el día de hoy y está basada principalmente en los actos del 50 aniversario de las escuelas hogares. Está bien ilustrada y documentada y ofrece mucho contenido. A continuación le ofrecemos algunos momentos del acto de presentación que ha estado a cargo de los directivos de la Asociación de Escuelas Hogares Manuel Fernández y José Fernández. También intervino Nazaret Simanca, profesora de lengua inglesa en el Instituto de Cabeza del Buey y colaboradora de la revista. Hoy sin duda es un día muy señalado para todos los que componemos la Junta Directiva, socios e instituciones que permiten la participación ciudadana y que con su apoyo hacen que este acto sea una realidad. Consideramos este momento de gran relevancia la presentación de la revista Memoria y la página web de la asociación www.amigos.eho.caway.com. Perdemos la perspectiva que da el tiempo y olvidamos los testimonios de estos antiguos alumnos que hoy están aquí y que son memoria viva de lo que fue el primer intento de ofrecer una educación de calidad e inclusiva a niños y niñas que de lo contrario estaban abocados a la ignorancia, si no se les hubiera ofrecido un lugar donde poder vivir y estudiar fuera de sus casas, que estaban en las lejanas fincas de los alrededores del pueblo. Esta obra encomiable se la debemos entre otras personas al querido inspector de educación Casimiro Barbado González. La revista contiene el trabajo de nuestra asociación desde el año 2011 hasta el día de hoy. Está basada principalmente en los actos del 50 aniversario celebrado el día 4 de agosto de 2018, con mucho contenido, muy bien ilustrada y documentada. Memoria es el esfuerzo de todos y todas, instituciones de todo tipo, amigos y colaboradores. Memoria es también el recuerdo y la constancia para conseguir objetivos, luchar por ellos sin bajar nunca los brazos. Como es habitual, la Banda Municipal de Música celebra un año más el concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Cabe destacar que Santa Cecilia fue una mujer de familia noble que falleció torturada entre el año 180 y el año 230 de nuestra era, por conversión al cristianismo. En 1594 el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de la música y así sigue siendo hasta hoy. Nuestra agrupación musical, un año más, celebra su día con la misma pasión y entusiasmo que siempre ponen su director y componentes para emocionar al público asistente en esta cita ya tradicional que va a tener lugar el sábado 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural. El donativo es de 3 euros para el viaje a París de la Banda Municipal de Música 2023. La Biblioteca de Cabeza del Buey ha entrado en el nuevo Club Linaje Nubeteca de Lectura en la Nube. Esta propuesta comienza con 132 aficionados a la lectura digital de 24 bibliotecas municipales de la provincia. Se trata de un club en el que se leerá y conversará en torno a la novela histórica El linaje maldito de la autora extremeña Rafaela Cano. Linaje nubeteca mantiene la esencia de los clubes de lectura y la de leer en grupo para conservar y compartir además de propiciar el préstamo digital y ampliar la oferta de clubes de lectura. El linaje maldito es un vivido relato sembrado de traición y luchas de poder, de amores prohibidos y muertes misteriosas. El pasado mes de octubre los bibliotecarios y bibliotecarias recibieron una sesión formativa sobre el manejo de la plataforma de Odilio Bú, donde se desarrolla el club para que a su vez puedan informar y formar a sus propios lectores y lectoras. El club cuenta con la participación, como decimos, de la escritora extremeña Rafaela Cano, con quien se llevará a cabo un chat a mediado de este mes y un encuentro virtual al finalizar este club. Hoy, día 11, mañana, día 12 y el 13 de noviembre, va a tener lugar en cabeza del buey el XXVI Congreso Ibérico de Aguiluchos, organizado por ANSER, que es la Asociación Naturalista de Amigos de la Serena, una de las entidades que conforman el Grupo Ibérico del Aguilucho. Se va a contar con la colaboración de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, del Grupo Extremeño de Aguiluchos, así como del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, siendo esta localidad una de las zonas más importantes de España para la reproducción del aguilucho cenizo. Las jornadas, como decimos, empiezan hoy y se van a desarrollar hasta el próximo domingo. Hoy, día 11, a las tres y media de la tarde y hasta las cuatro y media, será la recepción de asistentes y entrega de documentación. A las cinco menos cuarto aproximadamente tendrá lugar el acto de apertura, en el que intervendrán Jesús Moreno Pérez, que es el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, estará la alcaldesa Ana Belén Valls y estará también Alba Mejide Méndez, que es presidenta del Grupo Ibérico de Aguilucho, es graduada en Ciencias Ambientales y coordinadora de proyectos de la Asociación Terra Naturilis. Manuel Calderón Carrasco estará presente como presidente de la Asociación Anser y del Grupo Extremeño de Aguiluchos. Posteriormente, habrá una ponencia denominada la Estrategia de Conservación de Aves Amenazada, ligadas a medios agroesteparios en España y también las principales recomendaciones e implicaciones. Esto estará a cargo de Rubén Moreno Opo, que es jefe del Servicio de Análisis Territorial de la Dirección General de Biodiversidad y Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bueno, pues otra de las ponencias de hoy será la situación y conservación del aguilucho cenizo en Portugal. Estará a cargo de Joao Gameiro, del Centro de Investigación en Biodiversidad de Recursos Genéticos de la Universidad de Oporto. El programa correspondiente a esta jornada se va a extender hasta aproximadamente las 9 de la noche. Y mañana, 12 de noviembre, el comienzo de la jornada será a las 9 de la mañana, con actividades y ponencias, además de debates denominadas, por ejemplo, pues hacia un futuro plan de conservación del aguilucho cenizo y otras especies agrarias, en este caso en Extremadura. Situación del aguilucho cenizo en Cataluña y medidas de conservación. También hay ponencias sobre análisis de la predación, predadores y actuaciones realizadas dentro del programa de seguimiento y protección del aguilucho cenizo en Andalucía. Y luego se continuará con el balance de resultados para el periodo 2015-2022 y seguirán las ponencias hasta el final de la jornada. El domingo finalizan las mismas, hay previstas mesas redondas y reuniones de grupos de trabajo, la participación de ponentes en el Congreso y a media mañana se va a realizar una excursión a la cepa de la Serena y sierras periféricas con una comida en el campo para todos los asistentes a la excursión. Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre ha tenido lugar aquí en nuestro pueblo, organizado por la Concejalía de Agricultura y Ganadería, un curso de adiestramiento de perro pastor, dirigido a ganaderos y ganaderas que cuidan ovejas y cabras. El curso se ha impartido durante 3 jornadas, complementando 20 horas lectivas y en él han participado 14 alumnos. Esta acción formativa cuenta con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Durante las sesiones en las que las personas inscritas acuden con sus perros pastores se instruye sobre diversos aspectos como la educación general del animal, el fortalecimiento del instinto natural y genético del mismo, así como en la asignación de trabajo individualizado a cada perro. Entre las principales actuaciones a desarrollar con un cachorro al que hay que despertar el instinto, sus habilidades y cualidades corporales para que así pueda aflorar la memoria genética del animal. Después pues se comenzó con las órdenes más básicas como quieto, trae, derecha, izquierda, todo esto antes de trabajar el resto de instrucciones para que estén listos para pastorear el ganado. Respecto a lo que nunca se debe hacer, el profesor ha indicado que no es conveniente en edades tempranas dejarlos solos expuestos al ganado, ya que de este modo pues pueden fijar conductas en ocasiones y problemas en el tiempo con un patrón de comportamiento pues negativo y podrán llegar incluso a morder al ganado o volverse totalmente pasivos. La Concejalía de Agricultura tiene previsto para este lunes 14 de noviembre la celebración de una charla formativa sobre la nueva política agraria comunitaria, una charla dirigida a agricultores y ganaderos o a cualquier persona que pueda estar interesada. Hasta la cabeza del buey se van a desplazar técnicos de la Dirección General de Agricultura especializados en política agraria comunitaria con el fin de aclarar dudas y explicar cualquier cuestión relativa a las modificaciones introducidas en el nuevo Real Decreto. Por hoy hemos llegado al final. El próximo viernes una nueva edición de los informativos TV. Recordar que diariamente nos podéis seguir en medios de comunicación en Facebook, radio o canal YouTube. Para cualquier duda nos podéis escribir a radioserena.hotmail.com o a través de la página web www.cabezadelwey.es. Saludos y hasta la próxima semana. ¡Gracias!